Ayer le dimos una oportunidad única e irrepetible a Nicolás Occhiato. Nicolás Occhiato tiene varias facetas, es bailarín, es jugador de fútbol, es participante de combate del equipo rojo, es novio de Florina. Además está estudiando periodismo. Ayer combate que todo lo logra y todo lo hace posible, le dio la posibilidad al príncipe italiano de lucirse, pero no se lució tanto parece, ¿a ver? A ver. Bueno, ¿viste que estoy estudiando periodismo? Sí, te está yendo muy bien. Hace un mes, hoy en punto. El punto es el horario, ¿no? Estoy tratando de averiguar qué le cuesta a los participantes de combate. A mí que me cuesta, creo que está a la vista. ¿Qué te cuesta? El acuaboz. Ah, bueno. ¿Qué te cuesta en tu vida cotidiana? Soy asompar, si querés te digo. Qué mal. Inglés, soy muy mala en English. Y a mí me cuesta bancarla en los días que está histérica. Yo tengo algo que te cuesta vos. A ver, ¿qué me cuesta? ¿Te cuesta ponerte buen humor o te despeinan? Ahí está. ¿Cómo estás, Gonzo? ¿Todo bien? Digo, no, Sofía, ¿eh? Me voy a enojar. Yo sé que a los mellis les cuesta hacer la cama. Yo quiero saber de vos, por eso te voy a preguntar. A Bruno le cuesta entender las preguntas. A mí me cuesta despertarme. Yo tengo algo que no te cuesta. ¿Qué? Escribir poemas en Twitter. ¿Viste? Eso me cuesta, me sale muy bien. Te tiro tres palabras y las tenés que unir en un poema. Bueno, a ver. Amor, mirada, playa. Y playa. ¿Me dejá pensarlo un ratito? ¿Qué te cuesta en la vida cotidiana? Aguantar los hostiles. Miren a Bruno en la posición del pensador. La cabeza dice, mirada, playa, ¿qué hago? Esta es la prueba a ver si los tweets que escribís son chamuyos o son tuyos en serio, porque esto fue real. Real, sí, en el momento. Yo la suelo pensar más, es más, me tardo cuatro o cinco días para tuitear algo. Ah, bueno, voy a Cortázar. ¿Este lo vas a tuitear? ¿Estás apto para tuitearlo? No, no, no. No, porque playa no me significa nada. Bueno, entonces la gente lo puede tuitear y vemos. El amor que me provoca tu mirada. Ojo, viene bien, viene bien. Ilumina más que el sol en la playa. No, ok. Un crack. Un crack, Bruno, que se toma cuatro días para un tuit. Un tuit son 140 caracteres. Bueno, hay que pensar las cosas. O sea, más o menos estamos a cuestión de 20 caracteres por día. 20 caracteres son dos palabras. Más o menos, tres palabras. Algunos deberían tomar el ejemplo. Me gustaría que conoces que esto venga un minuto. ¿Puedo hacer una devolución? Yo trabajé mucho tiempo en Otero. ¿Puedo hacer una devolución? Es muy esperada tu devolución. Bueno. Mi devolución es, lo voy a hacer crítico. Vos sabés que yo te aprecio mucho. De las críticas somos paisanos. Es entre ustedes dos, no hay nadie escuchando. Muy canchero. Muy canchero. Muy canchero. Sobrando al entrevistado. No, para nadie. Sí. Sobrando al entrevistado. No. Y dice, bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta, Florencia. ¿Qué te cuesta? Yo sé muchas cosas. No la deja contestar. No la deja contestar. No la deja contestar. No se puede no dejar contestar al entrevistado. Pero yo porque es mi pareja y bueno, sé muchas cosas. Bueno, pero si van a estar contando, es una entrevistada. Es una entrevistada, no es tu pareja. Tomo la crítica. Por eso. Y después, la repregunta está fallando. A ver. A ver, por ejemplo. ¿De qué cuadro sos? De boca. ¿Jugás en combate? Sí, claro. Bueno, eso es no repregunta. Ahora es otra cosa. ¿De qué cuadro sos? De boca. ¿Qué te parece, Barros Esqueloto? Vamos a andar bien. ¿Perdieron el primer partido? Sí, pero bueno, vamos a salir adelante. Hay que escuchar más al entrevistado, ¿no? Sí, pasa que si te contesta todas estas cosas, es difícil. Las repreguntas son monofrases. Y me gustó lo de Tito que te dijo, pero ahí le tenía que tener la repregunta. Ahora le preguntaste, ¿qué te cuesta? Y él te dijo aguantarlos a ustedes. La repregunta para eso. No, pero... No, 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 no es una repregunta. No. Está mirando a Agustín Larrea, a toda la gente de TEA, ¿qué le decimos? Bochado. Bueno, a ver cómo es la respuesta, Tito. A ver. No, no, pará, por eso está muy mal. El periodista tiene que escuchar. Bueno, nos le vas a sacar dos veces el de Watergate. Mira, a ver cómo era eso que usted descubrió. ¿Qué es lo que más te molesta? Ya lo contestó. Aguantarlos a ustedes fue la respuesta. ¿Qué es lo que más te molesta de nosotros? Marísima. Como nos preguntan, es cero. Él dice que le cuesta... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, las cinco W son. No, no, me mezcla todo. Bueno, añejo W. Ahí va, Nicolás.